Música Epa mi gente, bienvenidos una vez más y muchas bendiciones donde quiera que se encuentren Miren, yo estoy aquí en el Tate Motor, en la ribera sur del río Tames y famoso río en Londres que ya ustedes conocen, si son suscriptores de este canal por allá me queda la estación St. Paul's que es una de las más cercanas por allá me queda Canon Street hoy estamos aquí no para hacer un tour artístico vamos a entrar específicamente a la galería en la búsqueda de arte latinoamericano y vamos a ver quiénes son los artistas que nos representan y con qué obras están ahí adentro además, qué países son los más representados así que vamos hasta allá y vamos a ver qué nos espera Música 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 Música